En el marco de las festividades patrias del próximo 15 de septiembre, la Cruz Roja Salvadoreña seccional a la Unión ha emitido una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y bienestar de la población durante los desfiles y eventos cívicos que se llevarán a cabo en la ciudad. En donde se les recomienda como Cruz Roja Salvadoreña a aquellos padres, madres, cuidadores de niños que van a participar en el desfile, de que tomen algunas medidas necesarias para poder evitar deshidratación, desmayos, entre otras circunstancias que se puedan dar. Dentro de ellas podría ser una de ellas la hidratación oportuna, que es importante ya que sabemos de que vivimos en uno de los sectores, en uno de los lugares de alto calentamiento. Por tal sentido es necesario que se estén hidratando. Aparte de eso, pues que utilicen ropas que puedan protegerles, les puedan cuidar la piel, ya que sabemos de que exponernos directamente al sol puede ocasionar problemas en nuestra salud y en nuestra piel. Uno de los principales consejos de la institución es mantenerse bien hidratado durante las celebraciones, especialmente ante las temperaturas altas que se esperan. Además, se hace un llamado a los asistentes a protegerse del sol, utilizando sombreros, bloqueador solar y ropa liquera para prevenir quemaduras solares y golpes de calor. Es necesario que no descuidemos a los niños que llevamos como espectadores. Recordemos que la afluencia de personas es bastante grande, por tal motivo es necesario que si llevan niños de brazos o de edad pequeña, de que eviten descuidarse de ellos, que estén pendientes ya que es necesario protegerlos. Sabemos de que entre medio del desfile, pues, pueden ocasionar problemas como descuidos, niños que se pueden extraviar, perder. Entonces, es necesario de que los padres, madres o cuidadores que lleven a estos niños que tomen las medidas necesarias para evitar que pase una situación que no queremos. En cuanto a la seguridad vial, la Cruz Roja recomendó a los conductores tomar vías alternas para evitar las zonas de aglomeración donde se realizarán los desfiles cívicos. Para los automovilistas, recuerden que es un día festivo, cae día domingo, es bastante favorable porque el día domingo, por lo general, todas las personas están descansando y es apto para que puedan ir a recrearse y poder celebrar lo que es nuestra independencia por medio del recorrido de las diferentes bandas de los centros educativos. No obstante, dentro del Comité Cívico Departamental se están siguiendo protocolos de seguridad, a lo cual invitamos a los conductores de vehículos que tomen las medidas necesarias, las recomendaciones también, para poder evitar que vayan a suceder percances que lamentemos posteriormente. Con estas medidas, la institución espera contribuir a que las festividades patrias se vivan de manera segura y sin incidentes en la Unión. Para Noti 9, Giselle Bonilla